Atención, atención a esta noticia que dice sombra de duda por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recuento de votos. No puede servir para blanquear la amnistía. Dice, existe cierto temor en el PP que se extiende desde Génova hasta la dirección del partido en Madrid sobre la intención última del Tribunal Constitucional con su decisión. Amigos, ¿se acuerdan que ayer hablábamos, decían algunos compañeros, bueno, hemos visto la independencia del Tribunal Constitucional que ni siquiera ha cogido y le ha dado la razón al Partido Popular sobre el último escaño? Por cierto, hoy con el tema de la eutanasia todos los recursos los ha tumbado de una patada. Está tumbando recursos de la derecha, pero así, visto y no visto. Por lo tanto, claro que tiene que tener miedo. Claro que tiene que haber miedo. El señor Púmpido es un sicario, es el mamporrero de Sánchez. Entonces, cuando pase la ley de amnistía, Púmpido la cogerá, la alabará, la baboseará y dirá que la amnistía entre a la Constitución. Entonces, ante esta situación, si se da esa situación, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, ante un golpe de Estado, la rebelión cívica está justificada legalmente. Lo que no podemos hacer es dejar que esta gente nos usurpe la democracia, la libertad, la unidad de España. Yo, en este sentido, sí que coincido con lo que decía el señor Aznar, que no para nada me pareció un llamado a la rebelión, ni ir contra las instituciones, ni me sonó nada trumpista en este aspecto. Es decir, están depositando estas viejas glorias, digamos, de la política, que están absolutamente escandalizados con lo que está ocurriendo, con la absoluta demolición de los pilares básicos del Estado de Derecho. Lo que están llamando es a la reflexión y a la sociedad civil. Ahora mismo, el último bastión que queda contra esta instrumentalización de poder político, de este rodillo absolutamente infernal, es la sociedad civil. Las personas son, digamos, el último bastión. Y me parece acertado en este aspecto hacer este llamamiento pacífico, por supuestísimo. Siempre tiene que ser pacífico para, por lo menos, protestar y demostrar un poco de oposición a esto. Porque este es el gran problema, que a partir de los medios tradicionales se está blanqueando también todo este tipo de discursos. Se está abriendo esa ventana de Overton cada vez más grande. La ventana de Overton es todo aquello que lo que esté metido ahí está ocurriendo y lo que esté fuera no ocurre. Este es el gran problema, que los medios mamporreros, los medios que son los tentáculos mediáticos de ese oficialismo, están cada vez abriendo más esa ventana, introduciendo en esa ventana todos estos conceptos que están normalizando. Y aquí no queda más remedio a la sociedad civil que oponerse pacíficamente.